Hola, muy buenas a todos. Soy Mipper y vengo a hablaros de una pequeña cosa que ha salido ahora, que lo podéis ver a través de solo la aplicación de móviles de Shadowverse. Y esa es de que, con motivo de su primer aniversario, van a hacer que la comunidad escoja a los nuevos personajes jugables como líderes de cada una de las 7 facciones. Y nos han dado a escoger entre 10 opciones, que os las muestro en esta edición que os he hecho. Yo voy a decir cuál ha sido mi elección y por qué. A ver, de la primera, que es Forestcraft, nos van a escoger entre todas estas que vemos aquí, muchas de ellas son legendarias, obviamente, tienen mejor trabajo por detrás y más voces de las que pueden aprovecharse. Pero mi elección en este caso es la Waterfily. ¿Y por qué escojo esta, si es la única bronce de todas las que nos dejan elegir? Pues porque la he escuchado en japonés y la he escuchado en inglés. Y su voz en japonés a mí me encanta. Aparte de que creo que tiene mucho juego que sacar de esta carta, con la temática de las hadas, y a ver qué frases le llegan a sacar. Porque tiene un buen set de voces, siendo una carta bronce, y yo creo que puede hacer un muy buen papel. Y ahora pasamos a Swordcraft. En Swordcraft nos siguen mostrando solo una carta bronce, en este caso solo una carta de plata, y muchas de las legendarias. ¿Cuál es mi elección en este caso? Tsubaki. ¿Por qué Tsubaki? Porque me gusta muchísimo, pero muchísimo, el diseño del personaje. Y tengo la gran desgracia de que no la tengo animada. Pero en su versión animada está muy bien hecha. Y me gustaría verla con movimiento y que pueda generar frases. Cada uno puede escoger las suyas. Yo he tenido bastantes dudas entre ella y, por ejemplo, Aurelia. Porque Aurelia también creo que tiene así un toque que le viene muy bien a la estética de Swordcraft. Pero la temática de los ninja a lo mejor podría ser explotada y se diría un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados con Swordcraft. Aparte, es la única carta a la que no le puedes cambiar las voces al japonés, porque hay un pequeño bug en el tema del cambio de carpetas, este cagoyo. La siguiente facción en la que nos dejan escoger es Runecraft. Y en ella nos ponen a dos cartas de plata, cuatro de oro y cuatro de las legendarias. En este caso, pues, la decisión lógica sería o Daria o Merlin o el Levi, porque son cartas muy jugadas. Pero precisamente por eso a mí como que no me llama. Porque Merlin, vale, que no es la de las más jugadas, pero tiene ya su temática con el tema de las cartas que vienen con ilustración premium. Levi lo ves todos los días que juegas contra Runecraft, entonces como que sería un poco pesado. Y Daria más de lo mismo, porque además tiene un set de voz bastante destacado cuando se juega y no me atrae demasiado. En este caso, escuchando todas las voces, pues me quedaría con la de la Mayagill Melby, que es una bruja con estética así de gatita. La cuarta facción es Dragoncraft. Y en este caso, mi elección va a ir hacia la carta bronce, otra vez. Pero no es por ser mainstream e ir en contra de lo que hará el mayor de la gente. Es que las demás como que no me atraen, de verdad. O sea, Genesis Dragon podría ser una destacable, pero no sé. Estoy muy acostumbrado a escuchar a Iela, a la Loli Kamikaze. Y me parece bastante gracioso la temática que pueden llegar a sacar de ella. Porque suelen ser muy agarridos los dragones y todo demás. Y esta vive para suicidarse. Su único cometido cuando juega es explotar. No sé, me parece bastante curioso. Y aunque la decisión estaba entre ella y Aifa, porque es así alegre y todo demás, al final me quedo con Iela. Y bueno, a partir de aquí ya las decisiones son bastante más sencillas para mí. Porque yo soy alguien que sigue muy de cerca la serie de Shingeki no Baja Mood. La cual bebe de juegos como Shadowverse. Y la decisión es bastante sencilla. Porque voy directamente a los personajes que he visto en el anime. Y que me gustaría que los seiyu que les dan voz puedan trabajar más en el juego. Porque, no sé, así creo que le daría aparte de que son muy buenas voces. Son profesionales dedicados exclusivamente a ello. Le daría un poco más de publicidad al juego. Y ya de por sí me gustan. En este caso, pues, entre todas las que nos dejan elegir, mi elección es Cerberus. Aparte de que tengo de Cerberus la carta con la animación especial. Tengo las fundas, siempre que juego mazo de Shadowcraft, son de Cerberus. Pues, y las voces que tienen en el anime, pues, como que son así un poco picaronas, graciosas. Y me gustaría ver cómo profundizan un poquito más en el personaje que tienen de sobra con el anime. Con Bloodcast me pasa más de lo mismo. Pero en este caso he tenido un poco más de dudas. Porque hay dos personajes que han salido en el anime. Y han tenido un papel, uno de ellos muy destacado. Y otro que, alerta de spoiler, me dio bastante pena a cómo murió el personaje. Y por lo tanto, mi decisión va a ser que Belfegor sea mi candidata para ser un personaje jugable de Shadowverse. Y para terminar estaría Heavencraft. Actualmente es mi facción Mine. Pero precisamente ninguna de las cartas que vienen aquí son de las que yo juego. Excepto el Heavenly Gallegis, pero eso es porque entra en cualquier mazo. Y en este caso mi elección sería otra vez para alguien del anime. Pero tenemos un pequeño dilema. Es el mismo personaje. Es su facción Juana de Arco y su facción Juana de Arco Oscura. Que es después de un acontecimiento que pasa en el anime que se va a volver oscura. Y va a perder la esperanza. En ese caso quiero ver a ver cómo lo desarrollan el personaje de Juana de Arco Oscura. Como un personaje jugable. A ver qué frases tuviera y a ver qué expresiones tendría. Y aparte de que Heavencraft son así muy señoriales también. Y me gustaría que si me compro un personaje jugable. Pues que tenga diferencias al resto. Y nada, esto sería todo por el pequeño capítulo yo de hoy. Estoy preparando ya el spoiler siguiente que es una maldita locura. Así que lo partiré en dos. Para evitar posibles craseos del editor de vídeo como me pasó antes. Y espero que antes de que termine este fin de semana ya esté el segundo spoiler. A ver si logro enlazarme al ritmo de salida de spoilers. Que la verdad está siendo bastante, bastante rápido. Y nada, esto es todo. Hasta luego, hasta otra.